Hola amigos, pues un saludo a todos los compañeros que nos acompañan y ven estos videos normalmente son compañeros de Netafin El día de hoy tengo el enorme gusto de presentar a mi jefe, Boaz Gui Él es el director agronómico para toda la división de las Américas Esta semana estuvimos compartiendo con él un curso que nos brindó y pues en nombre del equipo quisiera darle el agradecimiento Muchas gracias, Boaz También solidaridad con el pueblo israelí, todos en Netafin estamos acompañando y nos solidarizamos con el pueblo de Israel Gracias Bueno, pues Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el ingeniero Abraham y pertenezco al departamento agronómico Netafin Ya tengo 10 años trabajando en la empresa en diferentes cultivos como granos y hortalizas y me toca diferentes zonas Entonces, aquí estamos en este curso con el ingeniero Boaz y agradeciéndole esta experiencia de este curso también al ingeniero Efraín Entonces, aquí estamos, a la orden, saludos Hola amigos, mi nombre es Iván Cabrera Gómez Llevo trabajando 6 años para la empresa Estoy en la zona sureste del país viendo todos los cultivos tropicales Pues, saludos a todos Hola amigos, mi nombre es Osman Santizo Alvarado del departamento agronómico Netafin, México Tengo 3 años en esta gran empresa Me encuentro en la zona norte del país Coahuila y parte de Nuevo León Y principalmente me tocan a mí cultivos forrajeros como son maíz y alfano Saludos Hola, muy buenas tardes Mi nombre es César Andrés Vázquez Vázquez Pertenezco al equipo agronómico de Netafin Y yo estoy en cultivos de berries y hortalizas en cultivos protegidos Saludos Hola amigos, mi nombre es Pablo Castro Zambrano Tengo 7 meses en la empresa Estoy en la zona de Sinaloa atendiendo los cultivos de papa y maíz Saludos Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Agustín Arce Tengo 4 años en la empresa Netafin Y yo estoy en la zona de Baja California en los cultivos de berries y hortalizas campo abierto Saludos ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Yo soy Francisco Javier Estopani Asesor agronómico para la zona norte del país Los principales cultivos que estamos atendiendo ahorita es Algodón, maíz forrajero y maíz grano Para la zona de Chihuahua Saludos Buenas tardes Hola amigos Mi nombre es Boa Soy el director agronómico de la división de Américas Me dio mucho gusto estar esta semana con el equipo de agrónomos de Netafin México Reforzando conocimientos, compartiendo información y experiencias Y esperamos hacerlo el próximo año también Gracias Bueno amigos, Efraín Brambilla Servidor y amigo Ya 12 años aquí en la empresa, en Netafin Y pues muchas gracias por seguirnos a todo el equipo Nos falta el camarógrafo Hola, Daniel Cortés, ingeniero agrónomo para la zona occidente Con un año ya en la empresa Y especialista en cultivos tropicales a cielo abierto Y bueno, un saludo a todos Bueno, gracias muchachos Gracias Gracias A ver